Bueno, vamos a empezar. Primero le voy a agradecer a mis compañeros, a las autoridades, por haber venido hoy. Darles la palabra al padrino que nos está apoyando y nos está regalando la placa para, junto con el profesor Barbosa. Bueno, quiero que le den un aplauso, primero, a mi padre. Profesor, mi madre, por favor, las palabras para mis compañeros. Bueno, en primer lugar, agradecerles esta invitación y también haber elegido inmerecidamente. Creo que es, como decía Borges, un error generoso. Y entonces, pues, me siento muy contento y lamento solo que no esté un gran amigo, que es Marco Barbosa. Quien al final me animó, ¿no? Yo fui a animarlo y después él me salió animando que sí para sentarse al padrino. Porque es un poco complicado ahora el tiempo, tanto de él como el mío. Pero bueno, entonces hemos quedado así. Hoy me lo va a venir y el sábado estaré mostrando. Una camión de agradecerles y hacer esta cuestión protocolar, ¿no? De velar con las autoridades de la facultad. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias. ¿Puedo pasar a Pilar Vardales? Bueno, en esta oportunidad, ustedes están dando un pequeño paso, que es dejar una huella en este tercer piso. Ustedes lo han recorrido muchos años, en estos largos cinco años. Y que sus nombres que van a estar escritos en esta placa, signifique, cada vez que lo leamos, ¿no? Que signifique lo que ustedes van a dejar, no solamente en San Marcos, sino leer sus nombres, implique el dejar el trabajo. Ustedes ya como trabajadoras sociales en el ejercicio profesional, ustedes van a poder ejercer, ¿no? Yo creo que como San Martín, ustedes van a tener una gran responsabilidad y van a poder dejar huella, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, para nosotros los docentes que quedamos acá, que este recuerdo que nos dejan signifique leer los nombres de cada una de ustedes. Y que signifique el pasar de ustedes por acá, pero más pensando en lo que van a dejar ustedes en el ejercicio profesional. Y por eso yo voy a querer brindar el día de hoy. Bueno, compañeros, vamos a pedirle al profesor Ames que por favor dé unas palabras a los compañeros. Bueno, voy a hablarle como docente, no como coordinador académico. Casi todas las reuniones que vivimos en los cinco años, desde que iniciaron acá. Y es por eso que muchas veces yo no recuerdo los nombres exactamente, pero las toditas las conectan. Y sé que al culminar ya su formación profesional, se deja algún recuerdo. Y creo que el recuerdo eterno, acabamos de tener esta hermosa placa, que va a ser develado por el doctor. Y siempre deseándoles a ustedes que no se olviden cuando al egresar de su alma mater. Se han formado acá, llevan el recuerdo de cada profesor y también los profesores de ustedes. Y que por eso, porque tengan muchos éxitos en su vida profesional y personal, saludos. Bueno, chicas, decirles de que ustedes no solamente se van a quedar en la plaza que está ahí, sino también en mi corazón. Si bien no me acuerdo el nombre de ustedes, ustedes saben que ha sido muy mala para memorizar nombres y apellidos. Pero así sus caras y sus risas van a estar siempre grabadas. Y deseanles muchos éxitos y que no terminen eso. Ustedes tienen otros pasos que seguir, ¿no? Sí. Tienen que hacer su ceremonia de graduación. Luego saquen su bachiller y terminen con el niño. No lo dejen pasar. Y deseanles que cumplan todo lo que ustedes esperan de la profesión, ¿no? Muchas gracias. ¡Bravo! Ya me emocioné y ya estoy derramando. Bueno, para todos ustedes, muchos éxitos. A veces la vida profesional no es fácil, pero creo que siempre recuerden lo que pasó en la sábola, ¿no? Para que se den aliento. Y lo mejor que se ha podido dar en San Marcos, se lo están llevando su vida. Muchas gracias. Bueno. Saludos, saludos. Bueno, compañeras. Antes de que alguna de ustedes quiera agradecer esta evaluación, vamos a proceder al momento esperado por todos. Un, dos, tres, dos, tres, dos... ¡Vamos! 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 Está con la foto y todo, ¿eh? Está bonito. Y un bonito. ¡Vamos! ¿Quién es el marco? 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 Debería venir así todo lo que... Está con la foto. Sociedad de generadores de un cambio para una sociedad emprendedora. Bueno, compañeras, si alguna de ustedes quiere dar algunas palabras y agradecimiento. Bueno, antes de todo agradecerles al padrino, al profesor Lamarra, a la profesora Bardales, a la esposa Valente, a la profesora Belia y a todas ustedes, compañeras, porque estamos dejando no solo una huella con una placa, estamos dejando huella en San Marcos por diferentes razones, ¿no? Cada una tiene una esencia diferente, cada uno tiene algo que nos va a hacer unas buenas profesionales, como indica el mensaje que hemos puesto ahí, ¿no? Y nada, que sea solamente culminar una etapa de nuestra vida y que vengan las mejores. ¡Salud, chicas! ¡Salud! Yo quiero brindar guía porque estamos... Bueno, hay que seguir brindando, claro. Porque no solamente terminamos una etapa en la universidad, sino que cada uno de nosotros con este momento significativo empieza en nuestra vida personal un cambio, ¿no? Y que ese cambio nos lleva a ser mejores, nos lleva a ser más profesionales y nos lleva a tener más responsabilidad con las otras personas con las que trabajamos diariamente, ¿no? Y por eso, de verdad, les deseo a cada uno de ustedes muchos éxitos y que sigan, ¿no? Sigan adelante con todas las metas que tienen. ¡Salud! ¡Salud! Y salud. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de poder organizar toda esta ceremonia. Esperemos, pues, que el día 14 sea mucho mejor que el día de hoy que nos hemos reunido. Esperemos a las profesoras, a las autoridades por haber venido y que el día 14 los estamos esperando muy gustosos para celebrar así la culminación de nuestra carrera universitaria. Muchísimas gracias compañeros y hasta el punto. ¡Hasta el punto!